Hola, Faniolitos bonitos, los más bonitos. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos. Si eres nuevo, me presento, me llamo Fani Guzmán. Soy una muchacha colombiana que vive aquí en Miami hace muchísimos años. Espero que me acompañes, que te suscribas. Por supuesto, si te gusta mi contenido, en este canal grabo desde este, mi bellísimo jardín, tutoriales de jardinoterapia, de jardinería. Les llevo a conocer mi bellísima ciudad de Miami, cuento historias, y como en el día de hoy, trato temas de actualidad. Espero que me acompañes por largo tiempo. A todos les doy la bienvenida. Pues bien, Faniolitos, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre ese comunicado que hicieron Megan y Harry de Inglaterra de que se retiran de los deberes reales y de que quieren ser independientes económicamente. Así que es un tema de mucha actualidad y aquí, en este canal, me encanta tratar todo eso que cause controversia, que genere conversación, que genere rumores, que genere diferentes puntos de vista. Me superencanta. ¿Por qué? Porque, primeramente, aquí en Estados Unidos no tenemos realeza. Los más cercanos a una realeza fueron los, o son, siguen siendo los miembros de la familia. Kennedy, a ellos, nosotros nos idolatramos como si de reyes se tratara. Y vemos de lejos y nos encanta todo este tipo de asuntos relacionados con las realezas europeas. En este momento de tanta actualidad, de ardentes conversaciones, rumores, lleve, traiga y opiniones, pues estoy aquí, en mi canal, una muchacha llamada Fanny, para abordar este tema tan enorme, pero lo iremos desglosando porque los invito a que se sumen a la charla con sus opiniones, con sus comentarios. Y si no saben quiénes son Megan y Harry, no se preocupe, aquí se los vamos a contar. Súmate a la charla, espero que entre todos logremos hacer un video ameno sobre este tema tan particular. En su momento yo hice dos videos para la boda de Megan y Harry, así que 19 meses después enme aquí, tratando este tema. La mesa está servida. Te cito inglés para conversar con ustedes sobre este tema relacionado con el amor. Muchos corazoncitos en esta mesa, muchos cupidos, no pueden faltar. Así que este será un video en el que solamente hablaremos de amor y otras cositas. He ido poniendo algunos peluchitos, puesto que ya aquí en Estados Unidos se aproxima esa bellísima época de San Valentín. Con anticipación, se ponen los adornitos. Bueno, dejamos esta linda mesita decorada y nos vamos para nuestra sillita del amor también. Muchos corazones engalanan esta sed de grabación. Aquí tenemos los tabloides estadounidenses que no perdonan absolutamente nada ni a nadie. Estos sí que lo dicen todo. Así que este será mi sed de grabación para el día de hoy. Si has de perderlo todo, que sea por amor. El mundo entero, tanto nobles como plebeyos, quedó, no sé si gratamente sorprendido, enormemente sorprendido, por el comunicado que hicieron estos duques de Soxés los primeros días de enero. Y si han regresado nosotros de la Navidad, nos encontramos con este noticiononón de que ellos se retiraban de los deberes reales, sobre todo de esas citas reales a donde tenían que ir con su bellísimo vestido, megan sus sombreritos, sus guantes y sus medias veladas, a presidir actos de beneficencia, a abrir escuelas, colegios, hospitales, en fin, todo ese tipo de deberes que tienen que cumplir las personas activas de la realeza inglesa y de las otras monarquías. Pues bien, en ese comunicado hecho por su cuenta de Instagram, indicaban al mundo entero su deseo de convertirse en personas comunes. Bien, en ese comunicado indicaban que querían dejar de en un 95% sus deberes reales y establecer su residencia tanto en Estados Unidos, Canadá, como en el Reino Unido, y que querían ser independientemente económicos. Así que eso causó tremendo revuelo, sobre todo por la manera tan, no sé, poco protocolaria como lo hicieron, desde su cuenta de Instagram. En fin, eso generó pues que la reina inmediatamente convocara a la plana mayor de la monarquía inglesa, a su hijo Charles, el príncipe Charles, a su nieto heredero a la corona también, y conversara acerca de qué era lo que querían hacer, qué iban a hacer con este comunicado. Pero sorprendió nuevamente a sus súbditos y al mundo en general el apoyo que la monarca le brindó a su nietecito más querendón, más consentidito por ser el menor de su hijo Charles. Así que lo apoyó, pero determinaron entre todos esos miembros que ellos definitivamente no participarían en ninguna actividad real de representación, me refiero. El título de duques de Sapses hasta el momento lo conservarán, no se lo quitan, ese es un título nobiliario que la reina les regaló al momento de su matrimonio y que ellos, por cierto, muy inteligentemente corrieron a registrar la cuenta Sapses Crown, algo así, en las redes sociales para desde ahí tener una plataforma privada, personal y comunicarse con el mundo en general, más adelante me imagino que empezarán los comunicados porque si bien se sabe que los miembros de la realeza no pueden emitir conceptos personales de cualquier tema en general, de las guerras, de cualquier cosa que pase en el mundo, ellos no pueden opinar lo mismo que el Santo Padre, ellos simplemente se ven, callan y es la monarca a quien corresponde dar un comunicado especial sobre todos los temas en general de su reino. Así que esto ha desencadenado pues que todos los periódicos lo pongan en sus portadas. Aquí en Estados Unidos tenemos los tabloides como estos que son periódicos de, no sé si de segunda, pero aquí en estos tabloides sale de todo aquí, no se callan nada, aquí lo cuentan todo. No son baratos, cada uno de estos vale 6 dólares. En sus páginas interiores está la noticia ventilada con fotografías, con opiniones de expertos en general. Aquí en este canal no he invitado a ningún experto porque no tenemos presupuesto para pagarlo, pero hemos hecho una investigación exhaustiva de todos los pros y los contras que este anuncio va a generarle. Personalmente, y digo personalmente, a mí me sorprendió mucho la noticia. Yo pensé que esta norteamericana, que esta estadounidense, sí iba a poder con su papel real, porque pues ella al momento de casarse, ella ya sabía en lo que se metía. En este caso, pudiéramos decir, mi reino por un amor, ¿no? Pero Harry no era rey, era príncipe. En este momento era el sexto en la línea de sucesión. Primero es el príncipe Charles, luego su hermano, el príncipe Guillermo. Y cuando empezaron a nacer los hijos de Guillermo, sus tres hijos entran a la línea de sucesión y Harry por fin será el sexto. La monarquía inglesa no sufrirá ningún daño, digamos irreparable, porque este principito decide abandonar sus deberes reales. Parece ser que finalmente se van a salir con la suya. Todo parece recordar que el amor y el deber no siempre van de la mano. En la monarquía inglesa ya se había presentado más o menos un caso bastante parecido cuando el príncipe, no, rey, ya era rey, Eduardo VIII, se enamoró de una divorciada estadounidense llamado Wally Simpson. No sé si la recuerdan, aquellos que sean mayorcitos la van a recordar. Y si no, lo tienen que saber porque esa historia se repite, hay series, hay películas, en fin, todo lo que tenga que ver con la historia de la monarquía inglesa en todas esas series que hemos visto, se menciona. Estaba de rey Eduardo VIII, llevaba casi un año cuando conoció a esta divorciada y se enamoró locamente de ella. Entonces, divorciada norteamericana, rey, él entró en conversaciones con su familia para ver si le permitían casarse con ella y seguir reinando. Pero, ¿qué pasa? El entonces rey y el monarca inglés es también el jefe de la iglesia anglicana. La religión no permite el divorcio. No existe el divorcio en esta religión, así que él no se podía casar con una divorciada. Por supuesto que entonces le tocó renunciar al trono, dejar de ser rey y en un comunicado en esos entonces, 1936, por la radio, le informó al mundo entero una de las citas más interesantes, importantes de toda la humanidad. Podemos decir que renunciaba al trono de Inglaterra porque sin su amor no podía reinar, no podía cumplir y llevar a cabalidad sus funciones de rey. Eso fue el acabose porque entonces a su hermano menor le tocó asumir al trono de Inglaterra y la hijita Isabel, en ese momento era pequeñita, entraba a ser sucesora de la corona inglesa y en su día fue reina, como en la actualidad. Así que este monarca finalmente tuvo que abandonar su país, Inglaterra, porque el pueblo no le perdonó que los hubiera desairado de esa manera, que renunciara a la corona por irse a vivir el amor con esta doblemente divorciada y tuvo que irse a exilar en Francia. La corona inglesa, por supuesto, que llegó a un acuerdo con él, que si él no ponía nunca un pie en el Reino Unido, tendría una pensión vitalicia de aristócrata, de noble. No se sabe exactamente cuánto era, pero se conoce que él vivió muy bien el resto de su vida entre fiestas, compromisos y celebraciones y viajes hasta el día en que falleció de cáncer, en 1972. Nunca pudo conversar con su familia, nunca pudo acercarse a ellos, ni a su hermano, que tanto quería. Se cuenta que la reina Isabel lo visitó en su lecho de enfermo, ya cuando estaba muy avanzado el cáncer. Esa fue la única vez que ella lo visitó, Victoria. Así fue como la reina Isabel llegó al trono por esos avatares de la historia y en la actualidad se compara este caso del príncipe Harry con su esposa, también divorciada norteamericana. Pero en este caso él no está abandonando ningún trono, digamos, simplemente los deberes reales. También se la ha comparado, y me da hasta un poco de risa, en estos tiempos con Yoko Hono. Yoko Hono fue esa feísima mujer a quien se le atribuye haber separado a los Beatles y que ellos dejaran de grabar esas bellísimas canciones para el mundo que los seguía y que los sigue siguiendo, aconsejando a John Lennon de que grabara por aparte, de que no siguiera, en fin. Yoko Hono no era ninguna parecida, era una poeta, escritora y era una mujer muy culta, pero fea, que chocó mucho al mundo en general porque se le echa la culpa de que se separaran. En fin, esta historia tiene tanto de largo como de ancho todo el mundo dado su opinión. Sean expertos o no sean expertos, cualquier comentario vale, sirve. Incluso los de ustedes, por favor, déjenlos aquí que me encanta responderles, entrar en conversaciones con todos mis seguidores. Mil disculpas porque el día que he escogido aquí en Miami se está cayendo el mundo, hay mucho viento. Hoy es un día muy frío de Guaello, mi chaquetica. Y la noche que viene, en pocas horas, será la más fría en décadas. Así que nos preparamos esta última tardecita, últimas horas de la tarde, grabándoles este video. Estaba viendo las tomas ya grabadas y veo que este árbol se menea. Mil disculpas, no tengo otro día para grabar. Pido mil disculpas, esas son las consecuencias de grabar en este bellísimo jardín. Bueno, faniolitos, voy a servirme un tecito inglés calientico para soportar estos fríos fríos de aquí de Miami. No estoy acostumbrada tanto. Los convido un tecito inglés. Es de strawberry, no, de rosberry, perdón. Que viene de película, con galletitas. Bueno, ¿de qué van a vivir estos príncipes, duques de Sarses, en el futuro? Si es que quieren ser independientemente económicos. Pues bien, acuérdense que Meghan era actriz. Es posible que vuelva a grabar series o series especiales o que ponga la voz, digamos, en personajes, doblando personajes. En estos días se le vio al príncipe Harry conversando con un ejecutivo de Disney. Probablemente le estaba pidiendo trabajo para su esposa. Acuérdense que también el príncipe y Meghan son amigos casi que íntimos de los Obama. Que esos sí que han sido muy inteligentes y han agigantado sus fortunas personales escribiendo libros, dando conferencias de muchos temas en general por las cuales cobra. También vamos a recordar que Meghan es amiga íntima de Oprah Winfrey, la presentadora y dueña de un emporio que muy seguramente la aconsejará sobre qué pasos dar en ese mundo de las comunicaciones, la publicidad y demás para que vaya aumentando su fortuna personal. Meghan Markle aportó al matrimonio, no vamos a decir que como dote matrimonial, 5 millones de dólares aproximadamente, que es lo que ella tenía ahorrado de toda su vida siendo actriz. Ahora bien, el príncipe Harry también tiene una considerable fortuna puesto que él recibió una herencia de su madre, un fideicomiso, también de su abuela Mary y me imagino que muchos años de ahorros con viáticos pagos, pues esa fortuna no se ha tocado. Así que está calculada más o menos en 35 millones de dólares. De todas maneras, la Casa Real, o no sé si por iniciativa de ellos, decidieron pagar la remodelación que se le hizo a la propiedad real donde ellos iban a vivir en el Reino Unido, que son aproximadamente 3 millones de dólares. En fin, no se puede decir que ellos empiecen una vida con cero ahorros, pero esos sí tendrán que ser muy inteligentes para multiplicarlos y de acuerdo a lo que se ha visto, por supuesto que ellos han sido aconsejados por expertos financieros, expertos de la realeza también, no van a haber dado este paso solitos sin haber consultado a todo ese tipo de personas que saben los pros y los contras del paso que estaban a punto de dar y que ya dieron porque se sabe que Megan está en Canadá con su hijito y que están los dos reunidos actualmente acudiendo a diversas instituciones de beneficencia y en fin, mientras ven a ver dónde van a vivir. Otra cosa importante en la vida de ellos es la seguridad. ¿Quién va a pagar la seguridad de los dos? Se sabe que cada miembro de la corona real inglesa debe tener dos guardaespaldas, o sea que serían seis personas. ¿Quién los pagará? Ellos mismos, el gobierno donde estén viviendo, Canadá, Estados Unidos, se sabía que, por ejemplo, cuando la princesa Diana de Gales dejó de ser princesa real, su alteza real, perdió ese título, se le retiró la custodia de Scotland Yard. Al momento de la muerte, ella solamente tenía custodia del que era su novio en ese momento, Dodi Alphayette, y no tenía más vigilancia de guardaespaldas, entonces ese asunto es delicado precisamente porque el príncipe Harry ha mencionado en diversas oportunidades que no quiere que la historia se repita. Pues bien, Fariolitos, preciosos, es una historia emocionante que estoy absolutamente segura, se reserva unas muy suculentas páginas por venir. Es posible que la reina emita algún comunicado donde, por decir algo, les retire el ducado de Soxess, ese pertenece a la corona británica, es posible que ella enojada se los retire o que los deje seguir conservando ese título nobiliario, pero a la hora de que ellos lo exploten tienen que ser muy cuidadosos de no mancillar, de no manchar ese nombre real y por el contrario hacer que brille más, espero que así sea, que así acontezca. Recuerden que el príncipe Harry pidió para su hijito recién nacido que no se le diera ningún título nobiliario, que él no lo quería vincular a la nobleza con ningún título y eso fue interesante. Muy seguramente desde aquellos entonces ya se estaban por parte de ellos maquinando algo de irse o de Meghan a arrebatar a este príncipe y llevárselo lejos de tanto protocolo y de tanta cita y de tanto vestidito y de tanto, en fin. Me parece que como dije anteriormente, se van a salir con la suya. Así que seguiremos atentos a todo lo que esta noticia siga generando por mi parte, yo lo haré, ya que me encanta y ustedes también. Si sucede en un futuro algo interesante en este tema, que merezca la pena hacer un video, no duden que lo haré. Muchísimas gracias por la atención prestada, los quiero muchísimo. Bye, bye. Bye. ¿Te gustan los videos de Fanny Guzmán? Compártelos, reenvíaselos a tus conocidos, contactos y amigos. Invítalos a que se suscriban a mi canal Una Muchacha Llamada Fanny. Por favor, ayúdame con eso. Que Dios te bendiga.